...ha lanzado, gracias. Vamos a continuar por acá con parte de las personas, por favor me da su nombre, su apellido, a qué movimiento social pertenece. Licenciado Julio Jiménez, pertenezco al Batallón Bolívar Deportivo Bolívar y Martí. Estamos ahorita en apoyo acá a la suma de voluntades de lo que es... A la suma de voluntades del Batallón Bolívar, en apoyo a la misión 7 de octubre de nuestro comandante, Hugo de los... Rafael de los Chávez Frías. Y estamos en apoyo a esta gran misión que está presidida por nuestro comandante Hugo de los Reyes Chávez Frías. Y en la parte del Batallón Bolívar y Martí, en lo que es, estamos en la masificación del deporte. Y con mucho, con mucho, con mucho empeño y mucho amor hacia nuestra misión que es, en este pueblo patriótico, es la misión 7 de octubre. Muchísimas gracias. Es importante destacar que durante el día de ayer se han registrado distintos movimientos sociales, de campesinos, agricultores, maestros, jóvenes. Pero en esta oportunidad tenemos acá un colectivo especial. ¿Me das tu nombre y tu apellido, por favor, y a qué movimiento social perteneces? Mi nombre es Guindio José Hurtado, pertenezco al colectivo cultural Chisca Chis, todos hermanos de Cogedes. Realmente unas herramientas más, por supuesto, para fortalecer nuestra revolución, nuestra revolución cultural. Aquí estamos todos los movimientos culturales, deportivos, sociales, agrarios, todos aquí unidos por el pueblo patriótico, un pueblo patriótico para el buen vivir, para la vida, para nuestra revolución cultural, la revolución de la vida. Y de una manera, pues, a todos los movimientos sociales, al llamado a todos esos colectivos culturales que están por allí, una vez más, el llamado es para que...